Lo escuché a usted en un programa en donde usted decía que yo había comprado una camioneta por la mitad del valor original y eso es inexacto. Y también lo escuché a usted decir, con todo respeto le digo esto, le escuché decir que yo había sido ya ultra menemista. ¿Le puedo preguntar de dónde sacó usted eso? En la década del 90 usted estaba bastante cerca del menemismo. ¿Ah sí? Quizás eran... ¿En base a qué dice eso? Yo fui preso en la década del 90. ¿Sabe por qué fui preso? Sí, por contrabando de autos. ¿Usted sabe por qué fui preso un viernes por contrabando de autos? Sí, usted fue condenado. ¿Condenado? Sí, claro. ¿Está condenado? Tengo la causa de cámara. ¿Usted está mintiendo? En este preciso momento está mintiendo. ¿Le muestro la causa? En este preciso instante está mintiendo. Pero le muestro la causa. No me muestro nada. La causa la conozco yo mejor que usted. ¿Cómo usted me va a mostrar la causa a mí? Pero porque... Pero porque tengo... Es verdad. Yo pagué esa camioneta en cuota, señor. ¿Usted cree que uno va a comprar en contrabando algo en cuota? Pero no lo dije yo. Piénselo un segundo, por favor. Pero no lo dije... Yo fui estafado, Eduardo Feynman. Fui estafado, Eduardo Feynman. Perfecto. Dígaselo a la justicia, no a mí. La justicia ya lo sabe, Eduardo Feynman. Fíjese la resolución del 2009. La resolución del 2009.